hola espero que te encuentres súper bien en esta ocasión te voy a enseñar a bordar esta flor que pues es una servilleta muy muy sencilla es simplemente es la flor no tiene otra figura extra más que las hojas vean es bueno que con el bastidor no se puede ver mucho pero es la macetita o sea la canasta en donde viene es la flor y son dos hojas que trae nada más les voy a enseñar a hacer una puntada para la flor que es grande este las voy a enseñar porque estamos trabajando en el grupo de whatsapp el proyecto de este mes es trabajar flores grandes o acabar con la mayoría de la servilleta entonces éste por eso lo voy a enseñar a hacer y bueno respecto a eso si quieren unirse al grupo de whatsapp trabajamos cada mes con un proyecto ya sea un proyecto abierto que ustedes elijan que quieren bordar o yo les doy un proyecto cada mes de lo que vamos a abordar ese en ese en ese mes si se dan cuenta a cada inicio de vídeo últimamente está trayendo de tres a cuatro trabajos que son si esos trabajos son de los que entregan en el grupo de whatsapp si quieren entrar al grupo solamente manden el mensaje ya sea por instagram o por facebook y este yo les paso toda la información el link del grupo y todo entonces les digo este mes estamos trabajando flores grandes como esta servilleta que es simplemente la flor lo que abarca más tamaño en la servilleta pues estamos trabajando este mes bien esta es una puntada muy fácil es que se acaba muy rápido de hecho solamente son dos pasos podría decirse cuatro pero dos y dos son muy parecidas entonces por eso sí digo que nada más son dos pasos eso se lo recomiendo para flores grandes o figuras grandes ya que se ve muy bonita y no se ve este si lo hacen con colores no tan diferentes se suele ver muy bonita yo que voy a ocupar este que es un morado y voy a ocupar este que es un rosado si ven combina muy bonito esos son los que yo voy a ocupar este lo voy a ocupar para la base y se lo voy a hacer para trabajar encima yo igual como les digo siempre yo no voy a trabajar este y yo no voy a dividir los pétalos sino que voy a trabajar la flor completa yo que ya la tengo en el bastidor y pues lo primero que vamos a hacer es con hebra sencilla eso pasa también lo pueden hacer con hebra doble si quieren vamos a hacer una línea en medio de la flor yo siempre les recomiendo que hagan esto para que sus líneas que queden a los lados queden más rectas si se queda recta si se queda bien las demás van a quedar mejor bueno vamos a hacer cuatro líneas ya sea para la derecha o para la izquierda donde ustedes quieran comenzar vamos a hacer cuatro líneas yo llevo dos por eso les digo que si ustedes quieren hacerlo en hebra doble solamente harían dos a mí me gusta más hacerlo así en una por una porque queda mejor bueno aquí ya tengo mis cuatro líneas ahora lo que voy a hacer es dejar un espacio de medio centímetro o un poquito más ya ustedes deciden entre la separación de cada de cada grupo de líneas ahorita voy a volver a hacer otra vez las cuatro líneas posteriormente dejo otra vez de medio centímetro y vuelvo a dejar y vuelvo a hacer las cuatro líneas así nos vamos a ir hasta terminar de hacer toda la figura quien se quiera brincar este paso lo mismo voy a hacerlo pero en el sentido contrario bueno pues aquí ya terminé de hacer las líneas en el primer sentido y ahora los vamos a hacer en el sentido contrario como ya les había dicho yo aquí ya tengo una y de aquí voy a comenzar a hacer lo mismo vamos a hacer lo mismo no vamos a cambiar nada vamos a hacer las mismas cuatro líneas dejando el mismo espacio entre cada línea entre cada grupo de líneas perdón y bien vamos a continuar así de terminar toda nuestra figura no creo que se les dificulte esto les digo es lo mismo simplemente encima y no vamos a hacer ni petatillo ni nada por el estilo simplemente vamos a continuar así bueno pues yo aquí ya terminé de hacer las líneas en horizontal y en vertical y ahora vamos a tomar nuestro siguiente color que en mi caso va a ser el morado y vamos a trabajar de una forma muy fácil vamos a trabajar con las líneas que quedaron abajo entonces yo voy a meter aquí mi línea de este lado y vamos a comenzar a trabajar con las que les digo con las que hicimos primero con estas entonces lo que nosotros vamos a hacer es irlas alzando ven vamos alzando las que quedaron abajo y pisando las que quedaron arriba esto es en hebra sencilla de igual forma como les dije de las primeras pueden hacerlo esto con hebra doble y se obrarían un paso pero a mí me gusta más cómo queda así entonces esto es muy fácil simplemente les digo vamos a agarrando las que están abajo pasando por las que están encima entonces continuamos así hasta llegar a la parte de arriba bueno yo aquí ya terminé de hacer esta línea que les dije ahora nos vamos a pasar a la siguiente aquí al ladito y vamos a trabajar con nuestro siguiente nuestra siguiente línea lo mismo vamos a pasar por abajo vamos a pasar por abajo de las horizontales entonces no tiene nada de complicado así vamos a seguir las una vez que llegamos abajo vamos a volver a subir en la siguiente línea y así nos vamos a continuar es un paso muy sencillo que se termina muy rápido y les digo yo aquí estoy ocupando este morado que se hace contraste con el rosado combina es muy bonito pero no se ve tan exagerado o sea no se ve el contraste muy muy fuerte entonces pues si ustedes quieren de hecho este paso lo podrían hacer hasta con el mismo color si es que no quisieran ocupar varios colores pueden ocupar el mismo color y se vería también muy bien entonces pues continúo haciendo esto una vez que yo abajo subo igual en la siguiente línea y así hasta que termine toda mi figura voy a terminarla y ahorita les enseño el siguiente paso bueno una vez que ya terminé de hacer las líneas ahora voy a volver a tomar mi la misma hebra y de la misma forma en para sencilla y vamos a trabajar ahora lo contrario que acabamos de hacer como es esto bueno yo voy a entrar de este lado y ahora las hebras que dejamos abajo ahora las vamos a dejar arriba entonces aquí por ejemplo esta línea quedó abajo arriba perdón ahora la voy a dejar abajo o sea paso por encima esta que tiene la hebra por encima va a quedar ahora arriba así en las que la hebra pasó por arriba ahora voy a pasar por abajo no nos va a costar nada porque ya están marcados por así decirlo así de esta forma acá igual sería me tocaría este de ahí está de ahí está y está digo eso ya no nos va a costar nada ya este 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 y ven como no cuesta nada les digo porque ya está marcado por así decirlo así y ahora simplemente meto meto mi hebra y salgo a un lado para bajar vamos a hacer lo mismo yo voy a entrar de este lado aquí y les digo vamos a hacer lo mismo entonces les digo aquí vamos a hacer lo mismo vamos a alzar y pues bien eso sería todo ya una vez terminada está este paso ya habríamos terminado la puntada se va a ver muy bonita y les digo bueno y al final como ven yo no hice pétalo por pétalo porque ya en que últimamente estaba trabajando la figura completa entonces si ustedes quieren pueden ir pétalo por pétalo yo como no lo hice así entonces al final voy a delinear los pétalos y lo voy a hacer con un color igual no lo voy a hacer con negro sino lo voy a hacer con un color morado pero en color fuerte que va a ser este este color morado que es más fuerte entonces yo voy a delinear con ese color toda mi figura todos los pétalos también esta partista que traía aquí adentro también lo voy a delinear con ese color y una vez que hayan delineado ya les muestro cómo se ve recuerden que ya tienen un vídeo donde les explico cómo hacer este el delineado en las figuras les enseño a hacer las tres puntadas en las que ustedes podrían hacer que es la puntada de hoja la puntada de cadenita y el punto atrás entonces si lo quieren pasar a ver recuerden que lo tienen aquí abajo entonces pues termino de hacer este paso voy a delinear y ya les enseño cómo se ve la flor terminada y pues bien yo aquí ya terminé de hacer todo el bordado como pueden darse cuenta yo al final delineé con cadenita todo la orilla y también hice este como cosita que trae aquí en medio como una flor y miren les voy a acercar un poco más la puntada porque no se llega a apreciar muy bien pero vean cómo se ve es una puntada muy muy bonita les digo como esos son colores que se parecen un poco no se ve tanto pero si ustedes lo hicieran en un color que contrastara más se vería mucho más el cómo es la puntada entonces pues les digo con eso terminaríamos esta figura y pues espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente vídeo adiós